Que Dios los bendiga a todos. Tengan todos unos buenos días, que el Señor les bendiga muchísimo más. Cada ratito que Dios los bendiga. Amados hermanos, a petición de algunos hermanos que han estado pidiendo unos tutoriales acerca de cómo tocar Hacemos Hoy Compromiso Ante Tu Altar. Bueno, la gente le dice Hacemos Hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Uno va a saber tú. El problema es tú de lo que vas a hacer hoy. No, vamos a hacer las cosas bien para Dios. Amén, sí. Hacemos Hoy. ¿Qué es lo que? Te voy a meter tu trompa para que atiendas. Ese es Hacemos Hoy. Eso es lo que yo voy a hacer hoy. Te voy a dar para que atiendas el asunto este. Que no me estén aquí perdiendo el tiempo. A trabajar. Vámonos, los estudiantes. Los amo, los amo. Me voy a sacrificar, pero van a llevar regaño. Sí. Entonces vea, Hacemos Hoy. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. De ese cantante que ustedes saben. Y lo voy a hacer en el teclado. Para la gloria del Señor. Y luego lo hacemos con la guitarra en otro video más para no enredarnos la vida. Y así pues también el asunto rinde. Entonces hacemos hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? Ya tú sabes lo que vas a hacer hoy. Aportarse bien. Dios les bendiga, Dios les guarde. Continuamos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Vamos a ver los que se van a meter en ese borollo. Hay gente que no le gusta hacer mucho compromiso. Para que no lo fastidien. No, yo no quiero hacer compromiso. Hagan el compromiso con Dios. Es que déjese estar mangueleando que el Señor está a las puertas. ¿Sabe qué es mangueleando? Perdiendo el tiempo. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré. 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 Mis ojos. Cuidaré. Mis manos. Cuidaré. Mi corazón. De todo lo vano, de todo lo malo, no te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. De todo lo vano, de todo lo malo, no te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu alatar Un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy ante tu alatar Un pacto de hombre que te quieren agradar Con manos limpias, corazón puro para ti Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón, de todo lo vano, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. De todo lo vano, de todo lo malo, no te quiero fallar jamás. Los amo del Señor y que Dios le bendiga.